Olimpus Spa cuenta con el personal mejor capacitado. Ven y conoce un nuevo nivel de relajación. Contamos con la tecnología más avanzada para brindarle el mejor servicio posible. ¡Suscríbete al canal! Para mayor información, llame al número que aparece en pantalla o consulte nuestra página de internet. En Olimpus Spa te trataremos como en el Olimpo.